¡Hola! Mi nombre es Ashley Bueno y hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. En el vídeo de hoy os traigo un filtro que la verdad a mí me encanta y es el filtro de ojos de colores. Creo que todo el mundo alguna vez ha deseado probar a ver cómo se ven los ojos verdes, azules, marrones, negros, grises, etc. Así que en este vídeo te voy a estar enseñando un filtro de Instagram con el que vas a poder cambiar tus ojos. Así que ya si no le dame tanto, ahora sí, ¡vamos a él! Y por aquí ya tengo el filtro, la verdad que está súper bonito, como podéis ver también cambia las mejillas, el color de labios y la nariz. Así que voy a estar utilizando ahora mismo el color marrón o café. La verdad es que se nota muchísimo, me voy a acercar un poquito más y sí, se nota luego el azul. Es que queda bastante bonito, mirad cómo me veo con los ojos color azul. Ahora aquí tengo también el verde, aunque es un poco oscurito. Y ya por último tenemos el color gris. En mi Instagram os voy a dejar una historia destacada donde ponen filtro de Instagram, le voy a estar dando ahí, voy a ver que hay muchísimos filtros que son efectivamente para vosotros, para que lo podáis encontrar más fácilmente. Luego de entrar ahí, voy a estar viendo que ahí tenemos el filtro, lo vamos a estar dando en el nombre de la parte de arriba. Y ya lo vamos a guardar o probar, ya dependiendo de lo que tú quieras hacer. Podemos buscar ese filtro. Es buscando un filtro cualquiera de nuestra galería de filtros, dándole al nombre de la parte de abajo, dándole a explorar efectos. Y aquí vamos a poner el nombre, que es Rare de Kendra Michelle, que es una de las que ha hecho muchísimos filtros, súper lindos. Y es este primero de aquí, de Kendra Michelle, que la verdad es que tiene filtros bastante bonitos. Aquí vais a estar eligiendo en probar o guardar, dependiendo de lo que queráis hacer. Y bueno, espero que este filtro os haya gustado, al igual que a mí me ha encantado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado.